Con el fenómeno del niño en el área de conservación, la Amistad Pacífico se preparan para atender la temporada de incendios forestales. El fortalecimiento de las brigadas, las cuales son comunitarias, es muy importante. Es indicar que tenemos mucha preparación. Ya desde mucho antes nosotros ya hemos venido desarrollando algunas acciones. Primero la planificación. No es un año cualquiera. Es un año que tiene una influencia a la disminución de las lluvias por un fenómeno del niño. Y eso implica algo muy importante, que la distribución de las aguas en este invierno fue disminuyendo. Entonces hubo menos agua de la que cae frecuentemente. Entonces los niveles freáticos bajan de las aguas. Los ecosistemas, en este caso los niveles de combustible, hojarasca, los mismos bosques que están ahí, pueden tender, digamos, a reaccionar con más combustión a nivel de un incendio forestal. Entonces nosotros ya sabemos de que la disponibilidad de aguas para poder atender emergencias puede variar. Y nos hemos venido preparando a través de patrullajes preventivos, nos hemos venido preparando en fortalecimiento de las brigadas contra incendios forestales, que es sumamente importante indicar que estas brigadas son de orden comunitario y también tenemos en territorios indígenas. Por medio de la agenda indígena hay un apoyo mayor de las brigadas hojarasalística Bagra en el Cantón de Buenos Aires. En general nosotros debemos tener más de 200 brigadistas a nivel de toda el área de conservación. Voy a dar énfasis, por ejemplo, digamos, a las brigadas que tenemos aquí en la Reserva Forestal Los Santos. Tenemos en las faldas del Parque Nacional Chiripó, tenemos una específicamente en el sector de Rivas, que atiende todo el Parque de San Gerardo, la Brigada de los Arrieros, la de Aturena, que es muy importante esa brigada que tienen en San Jerónimo de San Pedro, porque ellos ya tienen equipos y tienen una respuesta oportuna y pronta. Tenemos brigadas también aquí a nivel del Cerro Cabécar, específicamente en las comunidades de Santa María, de Brunca, para nosotros es muy importante, Santa Rosa de Brunca, y en los territorios indígenas de Ujarrás, Salitre y Cabagra. Esos tres territorios están completamente preparados para la atención de un incendio. Queremos resaltar que a través de un proceso que se denominó Agenda Indígena, hemos tenido una respuesta impresionante, no solo de las brigadas comunales, sino también de las brigadas de los territorios indígenas, donde también las asociaciones de desarrollo indígena, por ejemplo, de Ujarrás, de Salitre y de Cabagra, captan recursos, por ejemplo, por el pago de los servicios ambientales, y ellos mismos están invirtiendo en equipos, en uniformes, en motobombas, en otras, ¿verdad?, de atención de interés para los incendios forestales. También tenemos brigadas a nivel del distrito de Pochero Grande, y brigadas también a nivel del distrito de Pitier de Coturús. Asimismo, en este 2023, se llevó a cabo el proyecto de alerta temprana en el Parque Nacional Chiripó, y se trabaja en la contratación de una brigada de incendios forestales. Vamos a tener, de alguna forma, una incidencia fuerte, al tener una estación seca mucho más fuerte, no vamos a tener, digamos, fuertes lluvias, que se dieron en febrero, por ejemplo, como este año, que todavía teníamos lluvias y que mojaban la cordillera, entonces, bajo ese enfoque, tenemos que prepararnos mucho más. Algo importante que estamos haciendo y que nos preocupaba mucho era el caso del Parque Nacional Chiripó en materia de incendios forestales, porque pudimos desarrollar el proyecto de alerta temprana, que fue, bueno, que fue, digamos, una iniciativa muy importante para poder dotar de agua la parte alta, digamos, y en el caso de una emergencia por incendios forestales, tener disponibilidad en puntos de agua de hasta por 20 mil litros. Esos son temas de preparación, son temas de planificación, que no podemos esperar los incendios, sino que tenemos que tener esos puntos de agua disponibles a lo largo de la cordillera para poder atender las emergencias. Y, por supuesto, el tema de las rondas cortafuegos, que tenemos que irlas desarrollando conforme se va dando el tema de la temporada para poder tener esos anclajes. También estamos preparando que para el 2024, la contratación de una brigada de incendios forestales, como se ha hecho en el pasado, se contratan los servicios de una empresa para que contrate brigadistas comunales y que nos puedan ayudar a la lucha de los incendios forestales, aparte de las brigadas comunitarias, que son totalmente a honore. Otro aspecto es el tema de los permisos, sobre todo para quemas agrícolas. El llamado es que a todas las personas que se sumen para evitar un suceso mayor. Si vamos a quemar, tiene que hacerlo en horas, ¿verdad?, tempranas, que es lo que recomiendan, para poder, digamos, que la temperatura, el viento no se pueda desarrollar. Si va a quemar, tiene que tener permisos de quema en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si va, por ejemplo, a desarrollar una fogata, tiene que hacer todas las prevenciones para que esta no se salga de control. Si vamos a manipular, por ejemplo, vidrio a nivel de botellas, no podemos dejarlas ahí para que el efecto de reflexión genere un incendio forestal. Si nosotros nos preparamos realmente a conciencia como población y saber que el problema de incendios forestales es de todos, o sea, no es solo del SINAC o de las brigadas, sino que todos podemos aprovechar y contribuir a esto. Y muy importante, digamos, bajo este mismo enfoque, es cómo nosotros podemos aprovechar los programas de educación ambiental y que la gente se pueda sumar a dar este mensaje para poder visitar a niños en las escuelas, a jóvenes en los colegios o en los liceos, para que desde ya ellos puedan irse formando y atendiendo una cultura, digamos, de uso, de manejo del fuego efectivo. No es que usar el fuego sea malo, es que hay que usarlo, saberlo usar y usarlo de manera muy responsable para que no nos pueda generar en este caso un conflicto de incendios forestales. Cierro con esto. Por ejemplo, en temporadas fuertes de vientos alicios, que son los vientos que vienen de la parte norte del continente americano, se nos pueden presentar, digamos, ráfagas de viento que pueden superar los 90, 100, 110 kilómetros por hora. En condiciones de viento, en condiciones climáticas muy fuertes de sol y de temperatura, y dependiendo del ecosistema, ya sean sabanas, ya sea chusquia o cualquier otro tipo de ecosistema muy volátil, podríamos tener incendios forestales que podrían avanzar cientos de hectáreas en horas. No es que tenga un incendio y que voy a esperar a mañana para replegarme. Si las condiciones son nefastas para poder provocar una tragedia, en horas me pueden avanzar cientos de hectáreas un incendio forestal, y por eso la idea es prevenir y estar atento y que de la mano de la población podamos ayudarnos todos para combatir este flagelo como son los incendios forestales. De ahí que las autoridades del área de conservación hacen un llamado a la población para que se sumen en la protección.